Hola amigos, bienvenidos otra vez más a mi canal de cocina, soy cocinero diario y si todavía no me conoces te animo a que te suscribas ahí abajo donde pones suscríbete y estarás al tanto de todas las recetas que tengo por ofrecerte. Y hoy vamos a hacer un plato de pasta de lo más bueno y que personalmente a mi me encanta por los sabores tan diversos que tiene y es que voy a preparar un plato de tallarines con alcaparras, aceitunas y tomates que están para chuparse los dedos. Esta receta la verdad es que es muy sencillita y solamente necesitamos los siguientes ingredientes. Un poquito de albahaca, unos 85 gramos de tomates cherry, un diente de ajo, una guindilla seca, 3 filetes de anchoa en aceite de oliva, media cebolla, 2 cucharadas de alcaparras, 100 gramos de tallarines, unos 85 gramos de aceitunas verdes y una pizquita de aceite de oliva, nada más. Lo primero que vamos a hacer para realizar este plato es poner una olla de agua a hervir. Ahora que empieza a hervir el agua le vamos a echar un puñadito de sal, una cosita fin y vamos a meter ya nuestra pasta y la vamos a cocer entre 8 o 10 minutos hasta que veamos que está al dente. Ahora vamos a ir pelando y cortando nuestro ajo en rodajitas. Ahora vamos a coger media cebolla, ahí va, y la vamos a partir en rodajitas. Ahora cogeremos nuestra guindilla y la vamos a partir en trocitos muy muy chiquititos. Ahora vamos a coger nuestros filetes de anchoa y con ayuda de una tijera lo vamos a ir cortando en trocitos chiquititos. Ahora en una sartén vamos a poner un poquito de aceite a calentar. Ahora vamos a echar la cebolla, el ajo y la anchoa, la vamos a echar en la sartén ya con el aceite caliente y lo vamos a dejar sofriendo. Ahora cogeremos nuestra aceituna y la vamos a trocear. Ahora cogeremos nuestras alcaparras y también la vamos a trocear con el cuchillo. Ahora cogeremos los tomatitos cherry y los partiremos por la mitad. Antes no lo he dicho pero junto a la cebolla, el ajo y la anchoa también iba nuestra guindilla picada. Y ahora lo que vamos a hacer una vez ya pasados dos minutos desde que lo hemos echado en la sartén es añadirle el resto de los ingredientes que son los tomates, las alcaparras y las aceitunas. Y lo vamos a dejar sofriendo hasta que veamos que ya la cebolla se empieza a pochar. Ahora voy a coger un manojito de hojitas de albahaca, lo voy a presionar y vamos a picarla en trocitos muy finos. Ahora cogeremos en un cuenco, hemos echado lo que son los tallarines y le vamos a añadir de esta forma lo que hemos preparado para el condimento. Ahí, perfecto. Ahí lo vamos echando todo. Una vez ya he echado los condimentos le vamos a echar también lo que es la albahaca picada por encima. De esta forma, perfecto. Ahora, aunque antes no lo he mencionado, le voy a echar también un poquitín de pimienta morida. De esta forma, ahí le vamos echando pimienta. Y ya lo único que nos quedará es removerlo y mezclarlo todo muy bien. Y ya tenemos listo nuestro plato de pasta. ¡Oh, qué pinta tan buena! Y qué receta tan sencillita de hacer. Seguro que os encanta el sabor. Y por supuesto, no tardáis nada en la cocina. Os metéis en cuestión de media hora, lo tenéis listo. Yo me voy marchando ya, que esto se me enfría pronto. Pero voy a recordar lo mismo que os recuerdo siempre. Que pinchéis en la descripción, donde veréis la receta con todo detalle. Y las distintas redes sociales por las que podéis seguirme. Facebook, Twitter y Google+. También tenéis el enlace a mi blog de cocina, donde encontraréis montones de recetas. A cada cual más buena, que seguro que os encantan cada una de ellas. Por supuesto, si os ha gustado esta receta, ese dedito arriba que no falte. Comentadme todo lo que queráis, que ya sabéis que respondo en los comentarios con muchísimo cariño. Y si os gusta mucho, mucho la receta, no dejéis de compartirlo con vuestros amigos y familiares a través de las redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Hasta otra! Está para chuparse de los... Me ha chocado un poco. Sí, gracias. Sí, ya, ya. ¿En serio? Sí, en serio. Ahora voy a coger un manejito. Bueno, manejito. Suscribáis a mi canal de YouTube. ¡Noooooo! 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 ¡Noooooo!